De visita en Chipre, el Papa Francisco pidió el viernes abrir los ojos frente a la esclavitud y la tortura que sufren los migrantes en los campos de refugiados, haciendo un paralelo con la Segunda Guerra Mundial. Cuando los veo, pienso en tantos que han debido regresar porque fueron rechazados. Y han terminado en campos de exterminio, lugares donde las mujeres son vendidas, los hombres torturados, esclavizados. Nos lamentamos cuando leemos la historia de los campos de exterminio, la historia del último siglo, la de los nazis, la de Stalin, y nos preguntamos cómo pudo pasar. Hermanos, eso está pasando hoy en las costas vecinas. Las afirmaciones del pontífice tuvieron lugar durante una oración ecuménica con migrantes en Nicosia, la capital chipriota. Con este viaje, el Papa argentino quiere atraer la atención sobre el tema migratorio, un problema mayor en Chipre y en la zona, que crea tensiones en la Unión Europea. Con esto, hechose un bien fóstoles, las formas extram paths que 59 murieron enero, sin dan ngeldos, ab Storyoxide número9 2 6 6 4 9 y 404 6 6 7 6 6 678 6 6 Bravo. El Papa argentino San Birdoía Finalecy Mem jazz Finalecy